Va muy bonito Y tú, Josemar, ¿cuáles de los que has hecho? Yo hice un play con personas O sea, en el play va bateando y va parando Vamos a mostrarlo Ok, ese es tu deporte favorito, porque ese fue tu tema Sí, ¿el mismo? Sí Bueno, pues yo creo que son sus ojos más muy adelantados Por ejemplo... A parte, antes de hacer el maquillaje pues Pero recuerda que ustedes que salen en casita Tienen la oportunidad de apoyar a sus participantes favoritos Nuestro jugador presente también Y en caso de un empate, nuestro señor director David, desembata nuestro concurso Sígueme Y yo voy a pasar con Karina que está en el público listísima Karina, cuéntanos cómo van los ánimos para Liz Caudi y para Josemar Ladies, todos estamos listísimas por aquí junto al público Y precisamente vamos a hacer el ensayito para Liz Caudi y Josemar Un aplauso para Liz Caudi Josemar Liz Caudi Josemar Liz Caudi Josemar ¡A las 2! ¡A las 2! ¡Mira, baby! ¿Dónde estamos? Pues queridos que me van a conocer y voces están muy parejos para Liz Caudi y para Josemar Vamos a ver qué pasa más adelante en la última parte de nuestro concurso Sígueme en el día de hoy Jorge Mar está pintando su deporte favorito que es el béisbol Y Liz Cauri decidió pintar un paisaje Pero vamos a ver qué pasa más adelante Porque recuerden que ustedes que están en casi...